Música Me hirió el pecado, vi a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido era ante mi su luz, bendijo me su amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz mi buen Señor, su sangre derramó. Por este poder pecador, a quien así salvó. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte, el buen poder, y al cielo se exaltó. Confiar en Él, confiar en Él, es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Fue allí por fe, lo primero vi la luz.